Contundente victoria del Junior de Barranquilla 4 a 1 sobre el Cúcuta en el Estadio Centenario de Armenia. El equipo que dirige Luis Amaranto Perea mostró un muy buen trabajo durante todas sus líneas en el partido con los laterales. Comenzó atacando con Gabriel Fuentes que se asoció muy bien con Freddy Nestrosa. Luego Fabián Biafara trató de encontrar a Sherman Cárdenas, pero definitivamente Sherman es muy peligroso o bueno ofensivamente cuando está en el centro del campo porque le cuesta la banda derecha en el equipo rojiblanco con James Sánchez y Didier Moreno tuvieron una muy buena dupla. Para mí Didier Moreno luce en su mejor versión teniendo a James Sánchez porque puede ayudar como un volante mixto siempre asociándose de la mejor manera. Luego el equipo teniendo a Carmelo Valencia y a Michael Rangel que los dos tienen buenos movimientos después termina influyéndole o por lo menos afectando a Rangel porque la ansiedad le gana por poder marcar su gol y demostrar para qué está en el Junior de Barranquilla. Luego con el cambio de Teófilo Gutiérrez, la salida de Freddy Nestrosa que fue muy importante durante todo el partido y que tiene que recuperarse de su lesión, Junior tuvo un movimiento importante porque Teo retrasado jugando de 10 comienza a asistir a todos y ahí es con esa velocidad mental ayuda que Edwin Cetré y con Miguel Ángel Borja que pudo pivotear bien, tener una dupla y en los últimos 10 minutos tener una contundencia importante donde el equipo de Luis Amaranto Perea comienza a tener una forma para lo que viene tanto para la Copa Sudamericana como este remate porque hoy termina en el grupo de los ocho clasificados.